Música Esta ley, de alguna manera, lo que hace es dar el paso siguiente al paso del futuro de un plan satelital que se creó en el año 2006 y que cuando Néstor Kirchner envió al Congreso la ley de creación de ARSAT en el estatuto social de la compañía, decía que la misión era proteger las posiciones orbitales que tenía asignadas la Argentina con satélites de hechos en la Argentina. Con ARSAT-2 en órbita, esas posiciones orbitales ya están cubiertas entonces teníamos que darle una continuidad y un nuevo paso a este desafío por eso preparamos después de año y medio largo de trabajo este plan que de alguna manera define los lineamientos de desarrollo tecnológico y de la forma de implementar ese desarrollo tecnológico en el tiempo. En proyectos de alto riesgo y altas capacidades como estos son los estados los que ayudan a desarrollarlo, entonces todo lo que va invertido en evolución tecnológica, el plan le pide al estado los fondos para hacerlo pero por otra parte que se diferencia de lo que fue ARSAT-1 y ARSAT-2 donde los satélites mismos, la plataforma fue invertida por el estado en este caso lo que el plan dice es que estos satélites, estos 8 satélites que están involucrados en estos 20 años van a ser fabricados con fondos propios con el flujo de fondos propios que generan ARSAT-1 y ARSAT-2, eso tiene la importancia de mostrar la sustentabilidad de ARSAT como empresa pero también de la eficiencia de lo que se hizo hasta ahora. En los países del norte se está desarrollando comercialmente, como vos decías, servicios sobre banda CA que permiten dar mayor ancho de banda con antenas más pequeñas y que con un costo que hasta podría ser utilizado por consumidores finales, es un servicio similar a un ADSL en calidad y costo, entonces ARSAT-3 va a tener parte de su potencia destinada a la banda CA y para empezar a desarrollar esos negocios que hoy en América Latina no tienen todavía uso. Es muy fuerte la decisión de Estado y la decisión que se tomó en su momento de proteger activos que podrían ser utilizados con terceros, con empresas privadas que la experiencia argentina había sido mala porque se estaban perdiendo, se había tercerizado eso en una empresa internacional y el resultado estaba siendo malo, pero además involucra una decisión de desarrollar tecnología aplicada a la gente. No es simplemente una cuestión de lograr hacer algo difícil sino hacer algo difícil pero que además esté impactando en la ampliación de derechos y en poder mejorar las condiciones de todos los argentinos. Estas capacidades y este saber que podemos los argentinos hacer cosas distintas trabajando en equipo y trabajando bien, también genera una mirada que no es la que por ahí teníamos antes cuando decíamos, no, esto lo hacen bien otros, esto acá no lo podemos hacer, nosotros nos tenemos que dedicar a vender grano de soja y nada más. Entonces creo que son múltiples los puntos donde estas decisiones terminan siendo muy importantes hacia futuro y bueno, desde ya la importancia de que esto se pueda mantener y siga en el tiempo.